Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Yasmín Arellano, estamos aquí en Capital 7 y me encuentro con un cuarteto de grandes actores, productores, bueno, ya me estarán comentando ellos de lo que se trata y justo tengo aquí a mi mano derecha, Roberto Cabasola, ¿qué tal? Hola, nada más queríamos invitarlos a por favor que nos acompañen en The 24 Hour Place, un evento único donde 30 actores, 6 directores y 6 dramaturgos se reúnen para escribir, ensayar y presentar 6 obras cortas originales en un lapso de 24 horas. Todo esto va en beneficio del 77, un centro cultural del cual les van a platicar más Mariana y Pablo. Por favor Mariana. Comprando tu boleto de 600 pesos, puedes ver estas 6 obras con el gran elenco que ahora les vamos a platicar que va a estar este año y todo ese ingreso se va directamente a esta casa. El 77, que continúan trabajando algunos de los que ya salieron, ex convictos, que salieron de cumplir sus condenas y son parte de esta compañía y el 77 bajo la coordinación de José Carlos Balaguer, hace una cantidad de eventos culturales que ayudan a todos los colonos de la Juárez, que es donde estamos ubicados nosotros. Perfecto, muy bien, gracias Mariana. Bueno, pues Pablo, no sé si nos puedes ahondar un poquito más. Pues más bien, como los datos ya de hora, el evento se va a realizar el jueves 17 aquí en el Teatro Milán, a partir de las 9 de la noche, como bien dice Mariana, pueden comprar sus boletos por Ticketmaster o aquí en la taquilla del teatro. Quedan pocos lugares, pero aprovechen, porque todavía quedan algunos. Y algunos de los participantes de este año, porque a lo mejor puede ser muy interesante también para ustedes, tenemos como actrices, a ver, di dos o tres actrices. Vamos, este año contamos con, igual que el año pasado, con un elenco súper talentoso. Entre las actrices tenemos a Mariana Burelli, Anaí Alue, Sonia Kouho, Úrsula Pruneda, Irán Castillo, Itar y Marta. Actores tenemos a David Medel, Giuseppe Gamba, Luis Lesher, Tenoch Huerta Mejía, Moisés Arismendi, entre muchos otros. Directores tenemos a Sebastián Sánchez Amunategui, Martín Acosta, Ale Ballina, los dramaturgos Conchileón, Ergar Chías, Estela Leñero y los productores que nunca nadie menciona, todo el mundo le vale a los productores. Tenemos también cinco productores, seis productores, muy pilas, buenísima onda. Y pues nada, nosotros todos creemos que el teatro puede cambiar vidas y los invitamos a que sean parte de este movimiento para donar al Centro Cultural Al 77, Centro Cultural Autogestivo. Los vemos el jueves 17 de diciembre. Y las redes sociales nada más. Ah, redes sociales. Nuestras redes sociales son en Twitter, arroba 24HourPlaysMex, en Facebook somos The24HourPlaysMex y en Instagram y en todas las demás manejamos los hashtags, hashtag 24HourPlaysMex, hashtag el teatro lo hacemos todos y hashtag somos libres hacemos teatro. Perfecto, te agradezco mucho, gracias a todos Mariana, Pablo, a todos, gracias. Bueno, pues la invitación está abierta, es una única función el 17 de diciembre. Bueno, pues los esperamos a las nueve de la noche, esto es por Capital 7, por favor síganos en todas las redes sociales. Gracias a todos, gracias.